saludos amigos aquí les voy a mostrar a dar una vuelta a la gallera les voy a mostrar los los lotes que armé este año 2024 estamos con estos aquí son puros cowens hasta abajo todos los lotes de los cowens puros estos dos son hermanitos estos los los saque refinados cinco veces al a mi mero semental son los meros meros que uso para la cría otro caboncito con los pollonas que dejé este año otro pollón que dejé el año pasado un cagüen de los pintos los más pintos que me salen también con pollonas de unos 10 meses también estos dos cagüen son hermanitos que dejé el año pasado para la cría para sacar de los pintos muy bien fuerte traen estos pollones traen un añito pasadito año y medio por ahí llevan muy bien fuerte los canijos y estos son de los cresta sierra de los que muy muy raro salen en los 17 años que tengo los cowens estos son de los muy poco que me han salido entre pollos y pollas creo me han salido como unos 4 o 5 nomás cresta sierra entonces me dejé estos para sacar puros puros cresta sierra y vamos con los penijaches este es un pollón de año año y medio que también dejé para la cría cresta sierra este es hijo de este gallo también cresta sierra esta es una gallina vieja que deja muy buenos pollos otro sementalito cagüen digo este penijache le eché unas pollonas muy buenas ahí está este sementalón también deja muy bueno este año le tocó le tocó tres pollas para sacar más y aquí está un lote de de heroes red fox muy buen gallo también buen porte muy fuerte de patas estos red fox grays dos pollonas cremitas que me salieron muy bonitas las dos ahí está una de las plateadas ahí está una de las plateadas muy alegre el gallito este ahí está un pollón dos pollos que dejé para la cría muy buena estampa los dos pollones no 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 sensation y ésta aquí están los asiles cobra la gallina está recién partida solamente me tuvo dos esos dos son buenos aquí no se desperdicia nada e chaparrito muy cortito el cobra como deben de ser chaparrones, besitos de lomo, cara chiquita aquí están los calabazos esto ya está bueno para la filipina ahí están los minor blue muy buenos estos también muy cortadores también ya se le requiere el corte de espolón colón caguan que dejé para la cría también muy buen sementalito que va a ser este y aquí están los los lacy brown hair blancos aquí están unos hachezones blancos también pollo de año año y medio otro semental hache blanco que me ha dejado muy buenos pollos también de hecho este esta pava es hijo de este y este hache blanco es el más viejo que tengo este es el papá de este muy buen gallo otro lotecito de de hero red fox y ahí están los caballos de guerra bien negros otro semental otro semental con gallina caballo de guerra que me salió blanca eso sí son rarísimos los que salen blancos según hay un dicho que que los caballos de guerra de las líneas viejas así salen de repente nacen blancos o también puede ser de que un gallo así bien negro ya con los años se pone pinto o se pone hasta blanco también pero esta pollona me me nació blanca patas chorreadas entonces se la voy a aventar a este gallo a ver qué a ver qué avienta un pollón que dejé para la cría también caballo de guerra muy bien hechacito espigadito de patas y aquí están los brown reds también un un trío de como de año y medio por ahí aquí están unos para sacar en este en cruza para el combate pollo penny hatch con gallinas negras estas gallinas vienen siendo caballo de guerra con penny hatch y les saque con lo voy a sacar con este penny hatch y aquí también un caballo de guerra le eché un penny hatch para sacar a la mitad que jala muy bien lo voy a sacar esto es un sistema muy bien un semental lipper muy buen gallo le eché una gira porque esas cruzas me han bajado muy bien muy fuertes un lipper Un canelito Asilado Muy fuerte también Muy certeros Con gallinas liper Otra parejita de Cobras asiles Otros penny hatch Para sacar al limonado Y eso fue todo Lo que voy a sacar este año Ya todo lo de acá Es lo que Lo que tengo disponible Para la cría Todos los pollos Del año pasado Ya ven que hay Bastantes para Para todos Para que alcance Para todos Todos los pollones Muchos palomos Muchos palomos Muchos palomos También hay giros Y aquí puros Cawens Puros pollones Cawens Muy buenos Muy buenos Está una de las guardianas Los bullies Cachorrita Que me quedan Los pirineos Y así la dejamos Amigos Gracias por Mirar el video Y Si Dios quiere Para este año Va a haber bastantes Para escoger Para toda la raza Ahí le Se suscriban A la página Para que sigan Mirando los videos Gracias Y saludos a todos